Música 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 A ver, ¿qué es mi hija? Música 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 Axel Música 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 que lo que quiero hacer y enroce la piñata dale a la piñata dale a la piñata dale a la piñata Que rompa la piñata Que la rompa Felipe Que la rompa Isaito Que la rompa Julito Que la rompa Julito Yo voy a llorar Si no me das un paro Para romper la piñata Mamita mamita Dén a ver los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata Dale la piñata de la piñata sale la piñata sale la piñata sale la piñata sale la piñata Gali gálate del otro lado Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Y me haces patate al agua y porque pasa mucha Pero todo está todita desfumada Con el huevo que en la sala también va a la cocina Pero nunca los pone en el coral La gallina se pone en el café Es un caso sin duda La gallina turuleca está loca de la calle La gallina turuleca No le contigo acá todos los apóstoles La gallina turuleca ¿Y a cuánto tiempo lleva esta camisa? ¿Y a 15 días? A cuento 7, cuento 8, cuento 10 ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobreza, cuento 10 ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobreza, cuento 10 ¡Va, bravo! ¡Mira! 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 ¡Vamos a la cuerda de fútbol! ¡Vamos! ¡God, vamos! ¡Uf, ven aquí para que podamos ver grabar! ¡Vámonos! 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 agarra todo el cuarto porque yo no quiero quedar en mi frente los besos no vienes así nadie se siente el mar se está enojando ay, que rico va en sí los besos no vienes así es la rebelde agua, agua, quítenlo de ustedes hey, Viri, Viri quítame al niño que están ahí háganlo para allá, háganlo al niño no porque estás conmigo no hay necesidad nada más que no eres hombre con la rima de los pies y sueño que es un gran campeón jugando a la febrez me gusta el fútbol, el cine y el teatro y sube la cantando si llegamos y no te quiero ay, acá en un dulce ya me corté bien un rato chiquitilla y ya no te conocía 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 por qué? un rato chiquitilla y ya no te conocía 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 un rato chiquitilla y por qué? ¡Suscríbete!